Muchas gracias, Jairi, por acompañarnos esta noche. Vos estás en New Jersey, uno de los estados que se ha vuelto uno de los focos más problemáticos de la epidemia del COVID-19. Es decir, ahí se reportan más de 18 mil contagios y 270 muertos. ¿Cómo están viviendo esa situación allá? Bueno, efectivamente, ahorita, ahorita, lo último trato, decían que hay más de 22 mil contagiados y ya sobrepasan las 300 muertes. ¿Qué puede cambiar de hora a hora? ¿Cómo se está viviendo aquí en New Jersey? Caótico. Aunque tenemos menos casos que en Nueva York, hay una correlación. Hay mucha gente que vive en New York, trabaja en New Jersey y viceversa. Entonces, muchas veces estamos compartiendo medios de transporte, aeropuertos, trenes, autobuses, etc. Y es caótico. Todo está colapsado, el sistema de salud está colapsado. Cada hora, cada día se contagia más gente del coronavirus. Estamos en cuarentena. En mi caso, yo hoy tengo el día 24 ya de aislamiento voluntario. Pero el gobernador oficialmente dictó aislamiento social hace dos semanas. Y se espera que las próximas dos semanas va a ser peor el número de víctimas. De hecho, el presidente Donald Trump y su administración advirtieron que en Estados Unidos pueden llegar a 100 mil, a 240 mil muertes por coronavirus. Y que las próximas dos semanas, efectivamente, se recrudecerá la situación. Es decir, ¿cómo ustedes tomaron este mensaje o esta advertencia que dio ayer el gobierno de Trump? Doscientos cuarenta mil víctimas, sí, se usa el aislamiento social. O sea, que puede ser más. De hecho, de que siempre hay gente que es más precavida que otra en el caso de algunas personas que trabajan. Y yo conozco varios casos exiliados porque ahora los nicaragüenses, las situaciones difíciles se acercan también. Muchas veces sacan lo mejor y muchos nicaragüenses estamos en comunicación para dar. Estamos encerrados lejos, pero estamos más cerca para darnos apoyo moral y para contarnos cómo estamos viviendo cada situación. Y yo conozco muchos nicaragüenses que todavía están trabajando. Algunos porque tienen trabajos esenciales, pero otros también por su tipo de condición. Y en el caso de los exiliados, peor. A ellos solo les queda tomar todas las recomendaciones al pie de la letra y todas las medidas extremas. ¿Qué es lo más difícil para los nicaragüenses bajo esta pandemia en el estado de New York? Digamos, en el plano económico, en el plano logístico de día a día que les toca salir a trabajar. ¿Qué es lo más difícil que enfrentan? De hecho, que la situación va a variar en dependencia de condiciones, de ambiente, de tipo de vida. Pero el cambio de rutina es difícil. Estar en aislamiento social, donde no tienes contacto con la gente, es difícil. Trae carga emocional, trae dificultades con el sueño, trae estrés. Entonces, en el caso de muchos nicaragüenses, y en mi caso también, cada cosa que está presente acá lo comparamos con Nicaragua. Porque en Nicaragua creen que es un juego. En Nicaragua me han contado gente que por quedarse aislado los demás les dicen ridículos o los tachan de que son oposición. Pero también, en mi caso, está todo lo que pasa aquí, ver cómo colapsa el sistema de salud, ver cómo están desabastecidos los lugares donde van a comprar. Y uno se pone a comparar cómo será la situación en Nicaragua que no tiene las condiciones que tiene este país de primer mundo. En su caso, en New Jersey, si esto se alarga más, es decir, ¿las autoridades tienen algún plan de ayuda económica para mitigar la crisis que evidentemente está trayendo este virus en todo el mundo? Sí, ahora han anunciado un plan de apoyo económico, pero es solo para las personas que tienen estatus legal. Eso implica residentes y ciudadanos, residentes o ciudadanos. En el caso de personas recién venidas o sin estatus legal, la situación no sería la misma. Estaba leyendo los últimos datos de economista que dice hoy es primero de abril. Los primeros de cada mes se paga la renta en Estados Unidos o el crédito hipotecario. Lo que se le dice crédito hipotecario cuando has comprado tu casa y te toca pagar. Entonces, dicen los especialistas que más del 40% de la población en este estado no va a poder pagar o su renta o su crédito hipotecario. ¿Qué va a pasar? ¿Van a desalojar? No, hasta ahora el gobernador ha prohibido el desalojo, pero tampoco hay algo concreto como que diga vamos a congelar la renta o vamos. No hay algo más concreto que sea la prohibición de que no te pueden desalojar. Es caótico, nadie estaba preparado para eso. No es cierto que tenemos ahorro los nicaragüenses. Casi nunca tenemos la cultura de ahorrar. Entonces, nos agarró así, así, mano arriba y a darnos apoyo entre nosotros a estar pendiente de nuestras familias y nuestras amistades nicaragüenses en otras partes del mundo también que están sufriendo mucho en España. Eso está ayudando mucho a sobreponernos y en el caso también de los nicaragüenses somos de fe cristiana. También la fe nos está ayudando mucho a sobrellevar todo esto.